Hoy en Chic Magazine la nutricionista Lorena Faría nos dice, no es dieta. Tenemos también 5 minutos de coaching con Dana Milano. En nuestros consejos Chic, las razones por las que algunos hombres no se comprometen. Y la conferencista internacional Marzola y de Medina nos pregunta, ¿y si el éxito es ser feliz? Ya comienza la hora más Chic de la televisión. Este programa es presentado por... Orlando Salón and Spa Julián Chan viste a Laura Estrada El Venezolano TV no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Chic Magazine Miami. Yo soy Laura Estrada y comenzamos el día de hoy con información actualizada y bueno, comenzamos las noticias con el caso de un hombre quien vivió 43 años encerrado en casa de sus padres. Imagínense, tiene 43 y los últimos 30 años estuvo encerrado. La policía alemana llevaría desde los 13 años, comentó que llevaría desde los 13 años sin salir. Imagínense un niño de 13 años que lo encierran en su casa y que ahora tenga 43 años y nunca haya salido. Bueno, sus padres que tienen 80 años estarían siendo investigados de secuestro y maltrato. Los agentes ya han apodado este caso como el del vecino fantasma. Nadie echó de menos al niño que dejó de ir a la escuela en el año 1989 y fue el pasado 21 de septiembre cuando una denuncia anónima llevó a la policía a investigar la desaparición. Cuando llegaron, se encontraron un hombre descuidado, pero sin signos de violencia. No estaba atado, se movía con aparente libertad en el interior de la vivienda. Sin embargo, según los informes psiquiátricos, su estado mental podría haberse visto afectado. Y obviamente, pues no es para menos. 30 años encerrado, sí, bueno, según los policías. No hay aparentemente signos de violencia física que más violencia que haberlo dejado encerrado por 30 años. Bueno, cambiando el tema, se ha hecho totalmente viral un video que les vamos a mostrar a continuación de un pequeño bebé de apenas dos meses que tiene una cabellera estupenda, envidiable, parece un leoncito, es un bebé hermosísimo y ese video está hecho viral en este momento. ¿Lo quieres ver? Pues disfrútalo. ¡Suscríbete al canal! Este bebecito de apenas dos meses británico es la envidia de muchos y de muchas. ¡Qué cabello tan precioso! Además la carita y como le secan su cabello, ¡ah, qué belleza! Bueno, ahora les vamos a presentar también unas imágenes. Esto sí es impactante. Imagínese usted un día normal, imagínenselo ahora, cierra los ojos y de repente usted está en su cama, rico y sabroso, un sábado por poner un ejemplo, se despierta cuando el sol sale por su ventana, usted se levanta, se estira, ¡qué rico comenzar el día así! Y cuando llega a su ventana, consigue lo que le vamos a presentar a continuación. Esto es Aterrador, disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se asustó? Pues yo sí me asusté, imagínese una cobra. ¡Qué cosa tan horrible! Además, cómo se desliza el lado del lenguaje, eso es horrible. La gente que no le gustan las culebras, pues espero que se hayan tapado los ojos. Esto pasó obviamente en la India, pero lo que sí pasó aquí en Miami, específicamente en la ciudad de Doral, en la avenida 74 con la calle 97, es esto que también le vamos a presentar. Y esto fue hace pocos días en Doral, imagínense. ¡Veamos! ¿Qué es eso, mami? Un cocodrilo, mami. Un cocodrilo. ¡Un cocodrilo! ¡Víjalo! ¿Viste ese, Emily? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Por qué te asustaste? ¡Qué susto! ¡Mami, por qué te asustaste? ¡Emily! Más susto es que se escuche la voz de una niñita de fondo grabando el video, de verdad que esto es aterrador, pero bueno, yo creo que ahí tú dices, ¿quién está invadiendo a quién realmente con todas las calles y las organizaciones que se están haciendo en zonas que obviamente eran de estos animales? Bueno, quedará de repente a la reflexión de cada uno. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial, yo soy Laura Estrada y al regreso Lorena Farías nos dice, no es dieta, ay, 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 yo creo que aquí nos vamos a empezar a alimentar. Si usted nos estaba alimentando bien, Lorena nos va a poner a alimentar bien al regreso de esta pausa comercial. Ya regresamos, usted no se vaya.